Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el segmento De salud mental a nuestro estimado psicólogo Con el cual vamos a platicar sobre Qué es la muerte desde el punto de vista de la psicología Se avecina el día de los difuntos Este próximo 2 de noviembre Y pues hablar de este tema Para también conocer acerca de ello Y cómo se le puede dar a una persona Que todavía no ha asimilado esta circunstancia Buenos días Gracias Giovanni Pues sí, vamos a hablar de este tema de la muerte Muchas veces cuando oímos decir muerte Nos da terror, nos da miedo Y empezamos a tener algunas preocupaciones Cómo irá a ser mi muerte Será que voy a estar hospitalizado Entonces toda esa incertidumbre Provoca un tipo de ansiedad Y quiénes son los pacientes Que más son afectados psicológicamente Los que tienen una personalidad hipocondríaca Estos están pensando simplemente Que van a morir en algún momento Y les produce un angustia y un temor terrible Ahora, para la psicología La muerte es un proceso natural de la vida Donde usted va a finalizar A la hora que ya sea viejito O sea que tenga un accidente A la hora que Dios lo disponga Entonces, muchas veces nos angustiamos Por algo que no va a suceder en el momento Y estamos preocupados Y nuestro cuerpo, nuestra mente se enferma ¿Cómo? Con ansiedad, con depresión Probablemente ya no estemos participando De actividades alegres que antes nos gustaban Estamos más estresados Entonces, pues Y peor aún Si hemos tenido un evento Con algún familiar Algún buen amigo Que se ha ido de este mundo Entonces, reflexionamos Y decimos Wow, la muerte existe No sé cómo va a ser conmigo Y es un tiempo para reflexionar Casualmente nos celebramos El Día de los Difuntos Sí, este próximo dos Este dos de noviembre Vamos a celebrar el Día de los Difuntos Y es un momento para reflexionar Para ponerte en cuenta Con Dios Si tienes una religión Pues recuerda que Esa parte espiritual Llena el alma Y te sientes agradado Te sientes aliviado No solamente la medicación Sino lo psicológico Ayuda bastante Hay un aspecto Mi estimado Que estás mencionando Y es muy interesante Es el hecho de todo lo que provoca El enfocarte en pensar en esto Y en cómo será Cuando será En qué vendrá Decías que te da un aspecto De edad, mejor dicho Un estado de ansiedad De pánico De temor De angustia Muchas veces Hasta te puedes caer en depresión Por lo mismo Y más cuando has visto un familiar O una persona cercana fallecer Sí ¿Cómo se le ayuda a esta persona A salir de este trance En su momento Que es normal Es natural Pero no quedarte estancado ahí Claro que sí Ahora, es normal ¿Verdad? Que sintamos angustia E incertidumbre Sobre qué pasa Después de la muerte Es normal Pues para algunas personas Eso es una reflexión Y pasa Pues ese sentimiento De miedo Pero para otras personas Que padecen trastornos Psicológicos Como hipocondriasis Depresión Están preocupadas Las que están ansiosas Los que están estresados Están preocupadas Muchas veces Por lo De la muerte ¿Cómo modificamos este pensamiento? Con la terapia cognitiva Del comportamiento Modificar tus tipos de pensamiento Dedicarte a lo que haces en el momento Porque Si tienes exceso de futuro Se te van a disparar Las catecolaminas Se te va a disparar La adrenalina El cortisol Y todas estas hormonas Que producen Ansiedad Y agitación Y te vas a sentir muy mal ¿Por qué? Porque bueno No vas a poder quemarle el cortisol Vas a estar ahí En tu oficina Y vas a estar angustiado Queriendo salir en carrera Entonces eso te va a provocar Incluso Hasta taquicardia Porque hablamos de que La adrenalina Y la nodradrenalina Se disparan en este momento Y la taquicardia Te va a desesperar más Así pues Que tranquilo Si no puedes liar con esto Pues ahí están Los profesionales De la conducta humana Y los que van Este fin Perdón Este próximo 2 de noviembre Y que todavía Está algo muy Ha sido algo muy pronto Ha sido algo muy cercano La situación De la pérdida De un familiar Y por ende No lo han podido superar Porque es normal ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno Si usted Se siente Que no puede superar Que ha pasado Unos 3 4 meses Es normal Tener esas Angustias Ese sentimiento De dolor Date tiempo Para estar en duelo Date tiempo Para pensar En tu familiar querido Y ahora El 2 de noviembre Que vayas al cementerio Pues trata de meditar ¿Verdad? Sobre Lo bueno Que hizo tu familiar Y dedicarte Luego A tus actividades La muerte llega Pero no sabemos Cuando llega Dios es tan Tan Sabio Y tan perfecto Que no nos dio Esa sabiduría De saber cuándo Nos vamos a morir Si no anduviéramos Más estresado Más angustiado Así pues Que si no puedes Lograr el duelo No lo puedes No puedes salir de él Se te está convirtiendo Ya en patológico En enfermizo Busca ayuda profesional Te va a ayudar bastante Visitar al psicólogo O psicóloga De tu preferencia Y para cerrar Mi estimado Sí Puede ser que un adulto Lo sepa manejar Un poquito mejor No siempre Pero cuando pasó esto En un adolescente Una situación De que perdió A su papá A su mamá A un hermano A una hermana Claro que sí De una manera muy pronta Y el llevarlo A hacer lo que hacemos Muchas veces En esta fecha Del 2 de noviembre ¿Qué consejo Le puedes dar A la familia? Bueno Este Procura De verdad Entender Que está pasando Por un duelo Este adolescente Recuerde que es su mamá Pues Vamos a poner el caso Que fuera la mamá Este adolescente Tiene emociones Tiene sentimientos Si usted lo puede superar Pues Bendito Dios Pero si el adolescente No puede Acompáñelo Dígale que Está en todo su derecho De estar llorando O de estar preocupado De estar triste Pero es por un tiempo Si él no lo logra En un tiempo determinado Puede ser En unos 6 meses Entonces Tiene que buscarle Ayuda profesional Para poder superar Estas situaciones Y esto es parte De lo que la cibola Decía Es muy importante El hecho de poder Abocarte Con un experto Con un psicólogo Para poderte guiar Y también ayudarle Esto no es solo porque A que le funcionó Tal medicamento Yo lo voy a aplicar No Esto es De manera personal Así es Individual Verdad Los pacientes Se individualizan Este El tratamiento Que cayó bien a uno No le puede caer bien a otro Muy por el contrario Puede agravarlo No se automedique El antidepresivo Que le cayó bien A su vecina No Puede que no le caiga bien a usted Uno de los efectos adversos De los antidepresivos Es que provoca Más Delirios De suicidio Entonces Mucho cuidado Con eso No puede prescribirse Por algo El MinSA Pues Solicita Una receta En la farmacia Si no va Con receta No se lo despacha ¿Cómo se puede contactar Con vos mi estimado Bueno Estamos aquí En clínica de psicología Integral En Managua Al 83 75 67 40 Se está pasando Por el duelo La pérdida De un familiar Y no lo ha superado Llame al 83 75 67 40 Y en Ciudad Sandino Tenemos la sucursal Por la tarde Atendemos Medicina General Odontología Y psicología De 2 a 5 De lunes a viernes Del puente Del mercadito De Ciudad Sandino Dos cuadras y media Al oeste Excelente Gracias Luendor Siempre un gusto Tenerte por acá Y hablar de estos temas Así terminamos la revista Esta mañana De martes Los esperamos mañana miércoles 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos